Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de vamos a jugar, vamos a volver a jugar a la temporada 2 de Walking Dead y yo creo que a estas alturas nos la pasaremos seguramente, si no en esta entrega en la última serie porque es el último capítulo y llegamos a la maravillosa conclusión, a ver si tenemos para aquí el resumen de lo que nos queda por hacer creo que nos habíamos encontrado con un grupo de rusos o algo así previously, en The Walking Dead killing one in order to save many is part of survival I only need a minute it'll put you out of your misery right then when I look at Kenny now, he just, he seems broken, broken people get reckless here thanks if things start getting out, you can drag you down with them no, no, why Había nacido a la pequeña. ¡Ah! Y nos habíamos calado a la madre. Y aquí te explican que bueno, dependiendo de lo que hagas, de determinada manera. Creo que nos habíamos comportado muy mal. Eso me acuerdo mal. Estábamos del palo solo, somos supervivientes y vamos a sobrevivir, sea como sea. Es como lo estoy llevando. O sea, si veis algunas decisiones en plan rollo Jack el destripador, plan psicópata. No os preocupéis. Normalmente no solo será así. Creo que todo el mundo está un poco jodido. Aquí tenemos a los rusos. Ahí tenemos el bebé. Me van a obligar a rescatarlo. Bueno, sí. Vamos a ir a por él. 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 Buena trabajo, Clem. ¡Dios! ¡Bien! 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 No puedes simplemente... Sistir aquí y dejar que éste hombre tomar golpe de golpe hasta que se salga de armas. Es como que Kenny lo maneja. Tiene que hacerlo bajo control. ¿Es eso lo que llamas? No, no, alguien tiene que ir. No podemos simplemente sentarnos aquí. Esto no tiene que ser más peor que ya es. Puedes simplemente ir. ¡Esto es lo que hay en el... este es lo que se llama! ¡Que me diga lo que se llama! ¡Anglista, mi madre! ¡Que me diga lo que está en el frente de ti! Si pudiera llegar a esa parte de la pared, podría llegar a un punto de vista en este tipo. Vale, cobradme, ¿vale? Solo dispara a la pared. ¡Esto me da algo para pensar! Ok, intentaré. Ok, bien, bien, bien. Solo necesito la distracción, ¿vale? Vale, vamos a ir. ¡Hey! ¿Que eres...? ¡Luke, no! Yo no lo creo, ¿eh? Yo no lo creo, ¿eh? Yo no lo creo, ¿eh? ¡Deja! ¡No, no! ¡Puede! 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 I said shut up! Kenny, it's not his fault. That don't matter. I'm ending this. Get out here, right fucking now. This is my choice of the Dasha. What are you doing? What is it I'm going to fight against the monster? If you think I'm laughing, get out here! Stop, let me, I must be looking if everything is fine. Stop squirping dammit! Uy, creo que tenemos una nueva, Némesis. ¡Hombre! ¡Nuestra penejota favorita! ¡Mira qué le ha aparecido! ¿A qué tú te alegras también de verla? ¡Hombre! 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 ¡Selven para salir! Aquí, tengo. ¡Joder! ¡Ahí no podía... Está sponsorizándolo... ¡Muchas fin de verlo! ¡Yo pensaba que era esto! ¡ Pero... me sentí mal. Vamos. Hey! Ah... Eso. Y tú has salvado la vida del chico. Sabes, podríamos haber hecho mejor con ella. Ella estaba... demasiado fuera. Ella está con Alvin ahora. Sí, ella está. No te preocupes, Becca. Nos cuidaremos de tu chico. Restos fácilmente. ¡Escolta de mierda! ¡Escolta de mierda! ¡Hey! ¡Hey! ¡Para! ¡Muera! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Está terminado, hombre! ¡No es un peligro a nosotros! ¿Cómo puedes decirlo? ¡De supuesto que es! ¡Suscríbete al camino! ¡¿Qué haces? ¡Soy haciendo lo mismo que este chico intenta hacer con nosotros! No tiene que ir a la parte de abajo, Mike. ¡Suscríbete al camino, Mike! ¡Clam! No lo dices. Hay una casa, comida. Por favor. Por favor, puedo ayudarte. ¡Bull***! No, no. Es verdad. Tenemos un lugar. No lejos. La comida. ¿Ves? Él quiere ayudar. Oh, no te preocupes. Él está solo tratando de salvar su piel. ¿Por qué nos ayudas? ¿Eh? No quiero ver más personas muertas. Entonces,閉jate tus ojos y lo haré rápido. Jenny, de vuelta. Si le dice la verdad, puede ser que todos los que necesitan la comida. Nada de esto va a importar si todos nos matamos a la muerte. Ella es correcta, Kenny. Estamos corriendo bajo en suplices como es. Es valiente el riesgo de revisar este lugar. Confierta a él, no confierta a él. No importa. Nos deberíamos ir, de acuerdo. Solo tenemos que ser cuidado. No puede ser tan lejos de aquí. ¡Suscríbete de esto! ¡Sos la razón por que estos chicoes vinieron a la gente en el primer lugar! No intentes pin esto en mí. ¡Suscríbete, Kenny! Ella nos ayudó. Mira, no empezamos, ¿vale? No importa por qué sucedió. Tenemos que seguir. Pensad en el bebé, Kenny. Si hay suplices, necesitamos. No vamos a durar mucho tiempo sin más comida. Tenemos que tomar una oportunidad. a menos que alguien tenga un mejor plan. Tenemos algo que nadie debería perder. Sí. Tengo algo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale mi razón! ¡Sí, hombre! ¡Lo entiende! ¡Suscríbete! Ni suscríbete. Probablemente estás pido de mis cuchos de salir. Cuando escuché las tiras, lo veía... sabía que era un error. Si eso ayuda, lo que normalmente lo haría es ir de bajarlo bien. Pero no lo hice. Sin embargo, mis instintos me dirán. Sin embargo, todo lo que he visto. No soy muy triste. Estoy feliz que estés bien. No te quiero ir a llegar en el primer lugar. Gracias. Eso es bueno. Porque probablemente eres 90% de la razón por la que me regresé. Y probablemente me quedaría bastante anónimo si me odiabas todo el tiempo. No, no quiero que sea anónimo. No, eso me quedaría. Voy a intentar hacer esto funcionar. Todo lo que puedo hacer es... te prometo que no te abandone. Lo que, por cierto, nunca he hecho antes. Probablemente debería haber. Unas veces ahora. No tienes que aportar el arma todo el tiempo. ¿Te olvidas lo que acabamos de hacer? Él no va a cualquier lugar, Kenny. No necesitas que te abandone. Estoy preocupada por Kenny. Él está en un lugar oscuro. Tenemos que mantener una atención a él. Todo lo que ha pasado. Pero se ha perdido. Sí, también he notificado. Eres el único que confía. Que realmente confía. Eso significa que eres el único que va a tener que volver. Él está contando a ti. Si realmente vamos a hacer esto funcionar, todos estamos contando a ti. Puede ser demasiado tarde. Estoy miedo de eso, también. Pero todavía tenemos que intentar. En fin. Si. No lo sé por supuesto. ¡Vamos, ladrón! jodido, jaja. Sí, la verdad es que el tío Kenny está bastante jodido. Yo creo que este ritmo la acabaremos matando antes del final del capítulo. Espere, espere. Necesito hacer una pierna. No, no, estoy bien. No, no, nada, nada, nada. No, nada, 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 nada. No, nada, nada. Hey, ¿qué te digo? Cuando te digo algo, escuchas tú, ¿sabes? No hay necesidad de eso. Él está tomando lo que merece. ¡Puedo hablar con él! ¡Me digo que no! ¡Puedes parar! ¡Kenny! ¡He entendió! ¡Puedes estar bien! ¡Vamos a tener un beso con Ken! ¡No tienes que tratarte de eso! ¡Estás bien aquí! ¡Sí! Sí! ¡Va a hablar con él! ¡Tengo una caza si necesito algo! ¡Ok! ¡Vamos a tomar el bebé! ¡Ok! ¿Qué es con ustedes? ¿Qué quieres decir? Cada hombre que he conocido siempre está intentando dejar que los demás se vean lo difíciles. Ponerlos en su lugar. Un montón de... dominantes, alfa, malos. ¡Oh, mierda! Y todo se termina de la misma manera. ¡Puedes mirar a mí! ¡No soy ese hombre! ¡Oh, eso no es verdad! ¿Tienes una gran cantidad de tics de peces, también? Ellos están tan preocupados. Eso es cuando se pasa. Y no saben lo que hacer. Sí, eso me hace sentido. Eso es para mí. Supongo que me llevó a una mujer para hablar un poco de sentido con él. Parece que Jane se rompió. Tienes la presión, ¿vale? Voy a ir a obtener algunas bandas. Vale. Hey, Bonnie. ¿Sí? Lo siento. ¿Por qué? Voy a volver. Sí, el tío ya sabe que está en las últimas. El otro tiene chungo. ¡Dumbre! ¿Cómo te sientes? No sé si suelta algo. He sido mejor. ¿Tiene el hueso roto? Creo que no. ¿Cómo llegamos aquí? ¿A qué te refieres? Siguiendo en el nudo. Llegarse contra un árbol. Un hueso en mi hueso. Pero vivo. Cuando tantos de mis amigos no están muertos. No hay buena razón. Y no puedo hacer nada. Eso dice algo de ti. Todo lo que hemos estado con, simplemente... Nick, Pete, Alvin y Becca. Carlos, Sara... No podemos hacer errores. No quería decir eso. Sí. Algunos de nosotros más que otros. Podría haber hecho más. Y eso no es para debate. Lo sé en mis huesos. Y tengo que vivir con eso. Bien. Esto debería funcionar. Es perfecto. ¿Qué es eso? ¿Hm? Uh... Nada mucho. Ya sabes... Mejor reclamando. Tengo que mirar por lo largo este lugar. ¿Qué es eso? No, no. Ya, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Lo he ofrecido. Pero... No creo que él estaba confortable conmigo. Pero... Tú sabes a mí mejor que yo. Tal vez que él te lo hará. Tal vez que te lo hará. Vale. Vale, chica. Eso va a estar. Pero solo por un segundo. Va a limpiarlo. No. 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 Sí, es bastante creativo. Y no es acerca de ser muy inteligente, es acerca de honorar a un buen hombre. Y dar al niño a alguien a alguien que mirar. Alvin Jr. es. ¿Te gustó eso? Bueno, creo que AJ aprueba. ¿Qué tienes ahí? Yo creo que estoy bien. Lo mencioné antes. Estoy cambiando tu bandage. Parece que no tengo mucha opción en el tema. No. No deberías tener que hacer cosas así. No deberías tener que hacer muchas cosas. Bien. Vamos a hacerlo. Espero que no te hagan miedo a este niño. O tú. Entonces, ¿cómo se ve? ¿Como el culo? No. ¿Puedo ser muy bonito cuando esto se muere? Bueno, parece mucho mejor que lo hicieron. Y tal vez mis días de modificación no terminan. No te preocupes. No te preocupes, no es tan malo. No te preocupes. Ojo, ojo, puede ser mucho peor que eso. Entonces, supongo que esto va a ser la parte maldita. Puede huir un poco. ¿Lo piensas? Sí, te va a sentir fatal. La Baja! Necesitas parar de hacer que te separe. Sí, sí... OK. Te lo que estáis. Sorry about the language, Junior. You're going to be tougher than me when you're grown. I'm going to expect you to be more of a gentleman than I am. Pero, hombre, es tan inteligente. Será difícil. Justo como su padre. Alvin no se veía. Pero sí, ese chico tenía un par de ellos. Debería haberme perdido. Alvin no tiene que morir así. Voy a pensar en eso. Cada vez que veo alvin jr. Alvin debería estar aquí. Conocer a este niño. Bueno, creo que ya hemos tenido suficiente de charla. A vendarse. Todo hecho. Gracias, hermana. Sí. ¿Estás listo para ir? Entonces estamos hechos una mierda. Bueno, excepto los que hablemos de verdad. Y en este momento lo vamos a dejar. ¿Vale? Más que nada porque no tenemos demasiado tiempo para hoy. Y veremos que hay en ese fabuloso refugio donde teóricamente hay comida en la próxima entrega. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.